Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Hoy es de formación, al ser martes tarde. Esta mañana hemos hecho el webinar de seguimiento de mercado. ¿Por qué Forex es el mejor mercado para especular del mundo? Toma ya. Bueno, mi nombre es David Alanzabal, por si alguno no me conoce, en la sala de e-trading en el mercado de divisas Forex desde hace más de 10 años. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX4aliving y markets.com. Bien, Forex, repetid todos conmigo, venga, si alguien os dice que estáis locos ahí en el trabajo o en casa, que le den. Forex es el mejor y mayor mercado del mundo. Bien, bien, espero que hayáis pegado buenos chillos, ¿vale? Bien, vamos a comparar ahora el mercado de divisas Forex con el resto de las mierdecitas que hay por ahí. Bien, Forex, mercado 24 horas, ¿vale? Apalancamiento hasta 50 veces superior, puede ser incluso muchísimo más, más de 200 veces superior, como sabéis, ¿vale? Porque normalmente la preactiva con acciones, los apalancamientos son de 1 a 1, no estoy hablando de CFD, estoy hablando de acciones y, sin embargo, pues en el mercado de divisas Forex podemos tener hasta 200 a 1, ¿vale? Ejecución instantánea de órdenes, no limitaciones a la hora de ponernos cortos, como ha sucedido en la crisis financiera y en la crisis de deuda europea. Grandes transacciones de fondos no van a mover el mercado debido a la gran liquidez que tenemos en el mercado, así como los rumores. Siempre tenemos contrapartida, mercado con mayor crecimiento interanual y, bueno, pues con 4 pares tenemos de sobra para darle al Forex, sin embargo, pues tenemos más de 80.000 acciones, 8.000 acciones, perdón, en el New York Exchange, por ejemplo, ¿vale? Bien, la comparación anterior con las acciones, vamos a compararlo ahora con los futuros, ¿vale? Mercado, 24 horas, apalancamiento hasta 10 veces superior, normalmente con los futuros, con el capital que te permiten tener como garantía en la cuenta, pues puedes mover un equivalente a 10 veces a 1, ¿vale? Liquidez, más de 100 veces superior, ejecución instantánea de órdenes, siempre tenemos contrapartida y mercado, de nuevo, con mayor crecimiento interanual, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué significa que el mercado esté abierto 24 horas y qué ventajas nos ofrece? Bueno, pues nos posibilita ajustar nuestro horario de trading según nuestros hábitos de vida, horarios de trabajo, sabemos que siempre hay actividad en el mercado Forex. Bien, bueno, esto hay que puntualizar algo aquí, vamos a ver, sí que es cierto que es muy ideal que el mercado esté abierto las 24 horas y además, pues por eso es elegido por muchas personas también, ¿vale? Bueno, pues porque si no puedo operar a la mañana, luego a la tarde, si no en la asiática, si vivo en España lo puedo hacer, en Europa, si vivo en América también, ¿vale? Porque tengo diferentes horarios en los cuales afrontarme a diferentes sesiones y el mercado nunca cierra, ¿vale? Las ventajas también de que el mercado esté abierto las 24 horas es que además no vamos a tener esos gaps o huecos de cotización entre una sesión y otra, ¿vale? Pero en este primer punto en el que nos posibilita ajustar nuestro horario de trading según nuestros hábitos de vida y horario de trabajo, cuidadito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no es tan ideal como parece tampoco. Yo recuerdo cuando empecé en esto hace tantísimos años, decía, va, pues un ratito que saco la tarde o un ratito tal, me ponía, pum, ¿eh? Eso es dar palos de ciego, o sea, si no tienes ya una estrategia viendo lo que está sucediendo en cada momento y especializándote en hacer siempre lo mismo a la misma hora, con los mismos pares, con los mismos mercados, pues no tienes tantas posibilidades de acierto. Y la diferencia entre ganar y perder es muy efímera en el trading, ¿vale? No es, va, igual entonces ganó un 3% menos, no, no. La diferencia puede llegar a ser de ganar a perder. La diferencia entre perder y ganar es un hilo muy finito en el trading que muchas veces es hasta un misterio, ¿eh? Es como llegar a dominar y tener el control de pasar de ganancias a pérdidas y muchas veces no es que si eliges un instrumento u otro o un sistema u otro sino un conjunto de cosas que hemos ido viendo en todos los webinars y que, en los cuales, pues el control de nuestra capacidad mental influye mucho. Y aquí en esa capacidad mental y control, ¿eh? Tomo como referencia a los horarios, ¿vale? No es, bueno, ahora tengo un rato, me pongo, sino, oye, que tengo que planificar mi estrategia, mi sistema conforme a lo que estoy haciendo, ¿vale? Bien, bueno, ¿qué es esto de poder tener o las ventajas que nos puede dar tener un apalancamiento X veces superior? Lo vamos a poner de media a 50. Bueno, es lo que se denomina el buy power o poder de compra, ¿vale? El índice de referencia es la acción. La acción te da un poder de compra uno a uno. Es decir, si vas a comprar una acción que cuesta 100 dólares, pues ahí está, tienes una acción que cuesta 100 dólares. Con 100 dólares, normalmente, solo puedes comprar una acción. Sí que es cierto que hay algunos bancos que igual te pueden dar, con ciertas pignoraciones, un mayor poder de compra, pero al final está ligado a unas garantías, normalmente, ¿vale? Vas a tener que poner unas garantías, ya sean de otro fondo de inversión, normalmente bastante líquidas, en el caso de las acciones, normalmente ni siquiera admiten el inmobiliario, ¿vale? Como una pignoración, tiene que ser algo muy líquido, un fondo en el que estás, etcétera, etcétera, ¿vale? Y todo eso, además, depende de un proceso de aprobación, que no te lo va a dar el broker directamente online, sino que es a través, prácticamente, como si pidas un crédito, ¿vale? Bien, nos vamos a olvidar de eso, porque además no está al alcance de la mayoría de los mortales, y nos vamos a quedar con que la acción es uno a uno, y ya está, ¿vale? Sin embargo, imagínate que vas al director del banco y le dices, oye, mira, tengo mil dólares y quiero comprar, pues invertir en 600 acciones de 100 dólares. El tío le da la calculadora y dice, salen seis mil, y te dice, no puedo, y le dices, no, 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 yo con el Forex me puedo apalancar seis veces a uno si quiero, ¿vale? Bueno, pues el director del banco directamente te invita amablemente a que te vayas de la oficina, ¿vale? Sin embargo, en el mercado de divisas, podemos llegar a estos apalancamientos, ¿vale? Que están limitados en un orden, pues, de 50 a 1 o 200 a 1, lo más genérico, ¿vale? Y mucha gente siempre a mí me ha preguntado, y David, ¿y por qué se puede estar más apalancado? ¿Por qué puedo entrar con posiciones más líquidas que las que me permite mi capital? Bueno, pues, por una respuesta muy fácil, porque tu contraparte, que es el broker, tiene bastante control de lo que puede suceder en el caso de que las cosas vayan mal. Él está deseando que, como es normal, inviertas cuanto más mejor, ¿vale? Es un negocio como todos, ¿vale? Cuanto más inviertas tú, pues más va a ganar él también. Por lo tanto, cuanto más cash, alguien me está preguntando qué es esto del cash, luego lo voy a intentar explicar, pero luego lo voy a remitir a un webinar donde lo explico mucho mejor, ¿vale? Pues cuanto más se invierta, pues mejor, mejor para todos. Mejor para ti, porque puedes ganar más. Mejor para el broker, porque también será mayor su comisión por esa operación, etcétera, etcétera. Pero, claro, nadie va a exponerse, como ese director del banco, a un riesgo que no puede controlar. Entonces, ¿qué secreto hay detrás? Bueno, pues que, como siempre hay contrapartida, ¿vale? Como siempre hay contrapartida, en el caso de que tu margen disponible disminuya hasta niveles cercanos a cero, pues te cortan la posición. En otro escenario, este cortar la operación y cerrarla podría entrañar muchísimos riesgos, porque si no tienes contrapartida, sería la otra parte, en este caso el banco, quien sufre ese riesgo de estar en una cuenta en negativo. Pero, en tanto en cuanto haya posibilidad de hacer un cierre inmediato, vas a tener siempre, a través del broker, la posibilidad de ir apalancado. Podrás ir más o menos apalancado de dos maneras. Una, por la limitación que te da el broker de apalancamiento máximo número uno, y lo segundo, por las garantías que te queden ya disponibles, ¿eh? Y que te permitirán entrar con un número de contratos mayor que otro, ¿vale? Bien, bueno, al final, lo que nos importa a nosotros es que, cuidado con el apalancamiento, eso sí que es verdad, y para eso os hago referencia, os tenéis que ir a nuestro canal de YouTube, o a nuestra página web, donde, si os vais a la sección de vídeos, veréis que hay un webinar que habla sobre la gestión de los contratos. Se titula algo así como, ¿con cuántos contratos entró al mercado? ¿Vale? Y ahí explico con más detalle todo esto. ¿Por qué? Porque, cuidado con el apalancamiento. Ahora solo os he explicado lo bueno del apalancamiento. Pero, si el apalancamiento no es usado con la suficiente coherencia e inteligencia, pues al final lo que nos va a dar es un resultado negativo, tan extraordinario, que, como estaba comentando antes, podría llegar incluso a, llegarnos a dar un margin call, porque el broker, de forma automática, se siente obligado a cerrar tu posición, porque no hay más saldo en el margen disponible para aguantar las pérdidas que esa operación apalancada está proporcionando. ¿Vale? Así que, cuidadito con eso también. Bien, vamos a poner un ejemplo. Si invertimos 1.000 dólares en acciones, podemos comprar un valor de 1.000. Si invertimos 1.000 dólares en garantías en una cuenta de Retail Forex, pues podemos controlar hasta 100.000 o incluso 200.000 en divisas. ¿Vale? A estos les denomina K. ¿Quién ha hecho antes la pregunta? 100.000 dólares de la moneda contraparte son 100 cash. 100.000, 100 cash, 1 en MetaTrader. 1 en MetaTrader. 100.000, 100 cash, 1 en MetaTrader. ¿Vale? ¡Qué bueno! Ignacio Sousa está diciendo 300 webinars contigo, David. Muchas gracias por tu esfuerzo y dedicación a diario. ¡Qué bueno! Vamos a darle todos un aplauso a Ignacio Sousa. ¡Qué bueno! Que dice que lleva viniendo a 300 webinars. Bueno, le voy a dar... A ver, me tienes que mandar un email donde vives todo que te mando un jamón. ¿Eh? Un jamón. ¡Qué bueno! Estupendo. ¡Qué bueno! Marcos... Ahora, empieza a haber pique, ¿eh? Empieza a haber pique. Marcos Sandoval desde México dice... Me habrá ganado a mí desde 2012. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Bien! Continuamos. No comisiones. Bueno, aquí cuidadito un poquito, ¿vale? En Forex hay dos tipos de funcionamiento en las comisiones. O ver solo el spread, ¿vale? O ver el spread interbancario y la comisión, ¿vale? Bien. Bueno, esto es muy importante. Y el no tener limitaciones a la hora de ponernos cortos, ¿eh? O hacer una venta. Es algo que nos va a permitir poder siempre gestionar nuestro sistema de especulación de una forma correcta, sin limitaciones. Imagínate que tu sistema te dice que tienes que hacer un sell y de repente, pues, vas a darle al botón y te salta una orden de no es posible introducir su operación por una regla de mercado, ¿vale? Nos sentiríamos bastante frustrados. Aunque no es muy habitual, ha sucedido tanto en la crisis financiera en el 2009 como en la crisis de deuda 2012, en algunos instrumentos financieros y en algunos países, ¿vale? Con lo cual, nosotros en el mercado de divisas Forex nunca hemos tenido esas limitaciones. Los rumores no van a mover el mercado. Esto lo sabemos todos los que llevamos aquí cierto tiempo, ¿vale? Y hemos visto qué rumores pueden mover el mercado. No son rumores de una persona, sino son, digamos, noticias que se extienden con rigurosidad. Se me... Perdón, me estoy atascando ahora. Me viene ahora a la memoria una que ha sido ahora la más fuerte, la más fuerte que hemos tenido en el último mes. ¿Cuál? ¿De cuál estoy hablando? Pues sí, del referéndum en Escocia. ¿Vale? El referéndum en Escocia, en un momento dado, más que un rumor, era una votación privada que sale en prensa y que anticipa un gran porcentaje de probabilidad de que pueda salir el sí en Escocia. ¿Vale? En ese momento, todos los agentes del mercado se ponen en un sell y eso que produce ese gap o hueco. ¿Vale? Pero un rumor normalito de alguien que de repente manda un tuit por ahí diciendo que el Banco Central está hecho una mierda o lo que sea, pues no mueve el mercado. ¿Vale? Hemos visto movimientos bastante fuertes en el mercado secundario, en el mercado de acciones, por ejemplo, en el IBEX, etcétera, etcétera, con movimientos un poco extraños. Pero eso no se produce, no se puede producir en el mercado de divisas. Recordad que un día de liquidez, un solo día, equivale a un mes en el Stock Exchange de Nueva York. ¿Vale? En un mes en acciones de Wall Street. Bien, en el mercado de acciones podemos llegar a tener huecos de cotización importantes. Ello significa que nuestra orden, entrada de compra, ¿vale? O Stock de protección podría tener dificultades en su contrapartida y ejecutarse a un precio diferente. Estos gaps no los podemos, o sea, no los tenemos en el mercado de divisas exceptuando en dos ocasiones. ¿En qué dos ocasiones podemos tener gaps en el mercado de divisas? A ver en el chat. ¿En qué dos ocasiones podemos tenerlo? Alberto, no. Me está comentando Alberto que si, por ejemplo, en datos macro, como pone, por ejemplo, el cambio de solicitudes de desempleo, hay cifras que pone 13K, si es lo mismo. No, no. En los datos macro, la K también se utiliza como abreviatura de miles, ¿vale? Pero suelen ser miles de puestos de trabajo, miles de lo que sea. Y no tiene nada que ver con lo que he hablado ahora, que son los lotes o contratos para entrar en el mercado, ¿vale? Bien, Antonio está comentando uno el fin de semana, el otro no lo sé. Claro que lo sabes, Antonio. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta ahora, como están respondiendo algunos de tus compañeros, con las noticias también, ¿vale? Por lo tanto, tenemos fines de semana y noticias. Muchos os estáis olvidando de las noticias. La mayoría habéis puesto gap del fin de semana. ¿Y las noticias qué? ¿Os pensáis que no se produce gap? Los más peligrosos, además, por la volatilidad que forman, ¿vale? Por lo tanto, cuidado. ¿En qué momentos yo sé que puedo no tener contrapartida? El fin de semana, que además suelo anunciar siempre en los webinars de finalización de la semana, si podría producirse algún evento que nos diera gap. He estado tres años avisando en todos los webinars de finalización de semana cuándo podríamos tener problemas. En el 90% de los casos que ha habido gap, lo había avisado antes, que podría haber gap. ¿Vale? Pero también tenemos las noticias, lo hemos visto muchos días, en directo, a las mañanas, 10.30, horario Madrid. ¿Vale? No, si es que la barra no se ve un gap, se ve dibujada. Bien, se ve dibujada de un mínimo a un máximo, pero dentro no ha habido ticks. Aunque tú lo veas que sube, hay gap. El tema es que muchas veces el broker te va a dibujar la vela que parece que está rellena y no te das cuenta que puede haber un gap. Pero lo hay, porque no hay ticks dentro de ese trozo de esa vela. ¿Vale? La razón es la siguiente. Tendrías que irte a gráficos, por ejemplo, en vez de un minuto de segundos para ver esos gaps. Al ser de un minuto, justo como cuando sale a las 10.0, 10.30, por ejemplo, 0.00, ya se dibuja al mínimo. Con lo cual, en cuanto tengamos diferentes cotizaciones, se va a seguir dibujando la vela. Pero, en realidad, si tú te bajas a un gráfico de ticks o de segundos, verías esos huecos o cotizaciones. No siempre, ¿eh? No siempre en las noticias hay hueco. Hay veces que... Pero, no obstante, es muy peligroso porque hay muy poca liquidez, además. ¿Vale? O sea, que aunque no haya hueco hay muy poca liquidez y aunque no se produzca tick... O sea, aunque tú vayas a discutir con tu broker, mira, no, es que mira, mira la vela, mira ese tick que había ahí. Tu broker igual no ha tenido contrapartida para ti en ese espacio. Porque aunque antes he dicho que siempre hay contrapartida, y por eso el broker te puede dar liquidez y cerrarte las operaciones y darte apalancamiento, no lo es en los momentos de las noticias. ¿Por qué os pensáis que sube el spread de esta forma, a veces hasta de 14, 15 pips, el spread, antes de las noticias? Pues precisamente por eso. Porque el broker se protege en esa falta de liquidez para poder protegerse él ante una posible margin call, etc. Si estás al máximo en tu apalancamiento. ¿Vale? Muy bien. Bueno, antes hemos visto como con unos pocos pares es suficiente y no hace falta estar vigilando a tantos pares, a tantas acciones, como en el New York Exchange, por ejemplo, por citar algún mercado. Bien, bueno, voy a citar esto con cierto detalle ahora. Lo suelo pasar un poco rápido. Pero claro, muchos de los que estáis aquí, quitando algunos históricos que antes hemos visto, que llevan cientos de webinars también asistiendo en directo o supongo que diferido, ¿vale? También viendo los webinars. Pues, ¿de dónde salió esto de poder darle al buy y al sell? Ahora lo vemos todo como algo tan accesible. Me abro una cuenta demo, pum, meto mil dólares o cien dólares y ya estoy ahí dándole. Bueno, pues os puedo decir que en 1998, 99, no había brokers de forex de retail. ¿Vale? Podríamos casi resumirlo al 2000, cuando los primeros brokers empezaron a funcionar de retail. Hasta entonces solo existía el mercado interbancario. Este mercado interbancario en el cual es como una especie de puzzle, en el cual cada banco y head fund con su red propia entra al mercado. Y si tú querías tomar alguna posición especulativa en el euro de dólar, pues tenías que hacerlo a través de tu banco y con posiciones de garantías de un millón de dólares. ¿Vale? Lo más pequeño que podías meter al mercado era no 100K, era una orden, lo que antes se denominaba la orden estándar, que de hecho es la orden... En el mercado interbancario un contrato estándar equivale a un millón. Aunque en el retail un contrato estándar, que son 100Ks, que es uno en MetaTrader, equivale a 100.000, en el interbancario el contrato estándar que se denomina es de un millón. ¿Vale? Bien. Era la única manera. A partir de entonces nacen los market makers que te ayudan, ellos crean la liquidez del mercado y te ayudan a ti a poder entrar con capitales mucho menores. Pero en un principio, ojo, porque la mínima cantidad de entrada en el mercado era de 100Ks. Con lo cual tenías que estar bastante bien capitalizado. Fijaros, por lo menos 100.000 dólares para tener una entrada 1 a 1. Si no, siempre ibas apalancado 10 veces a 1 o 20 veces a 1 cuando metías entradas de 5Ks o 10Ks. Cuidado. ¿Vale? Allá por el 2002, etcétera, etcétera, ya se popularizó las entradas a 10Ks. Y 10Ks fue el mínimo que se podía realizar de entrada, por ejemplo, cuando empecé yo. Ningún broker de retail te permitía entrar con menos de 10Ks. Y todo a partir de múltiplos de 10Ks, 10Ks, 20Ks, ¿vale? Fue ya a partir del 2005, más o menos, 2006, un poquito más tarde igual, cuando empezó ya a popularizarse el contrato de 1K o micro lote. ¿Vale? Y que es el estándar actualmente. Gracias a esos contratos de micro lotes, pues se pueden abrir cuentas en el broker de divisas, ¿vale? Pues por cantidades tan pequeñitas como pueden ser estos 100 dólares, entrar con un K y ese K te da una exposición al mercado de 0,1 dólares por pip. Con lo cual, si estás en intradía y tienes un stop loss de 20 pips, pues solo estás expuesto a 2 dólares de riesgo. ¿Vale? Muy bien, bueno, el mercado de divisas Forex ha estado, debido a este nacimiento en el año 2000 de los creadores de mercado y retail, ¿vale? En un auge continuo. Antes ya teníamos los futuros, teníamos las acciones y de repente tenemos algo nuevo en el canal retail, que es el Forex. Eso es lo que ha provocado que decenas de miles de traders se hayan pasado al Forex, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Ese movimiento ya se ha frenado de tanta aceleración normal, porque ya todos están donde tenían que estar, asentados, pero ha habido unos crecimientos interanuales espectaculares. Eso sigue pasando en España, que hasta hace muy poquito tiempo, pues el mercado de divisas Forex no era muy conocido. ¿Vale? De hecho, cuando empecé yo... Yo fui uno de los primeros traders de Forex de España y fui el primer instructor de Forex de España y la primera escuela de trading que se formó, los primeros cursos de Forex presenciales y online, con toda la comunidad de traders y toda la tecnología que hubo detrás, pues todo eso fui yo el primero en hacerlo. A partir de ahí, pues mucha gente se ha apuntado al carro. Algunos de ellos, como bien sabréis algunos de vosotros, pues incluso han sido alumnos míos, alumnos que luego, pues también montaron sus propias escuelas de trading. Alguno además se ha hecho también bastante conocido. ¿Vale? Entonces, es un mercado en el cual hay expansión, están los agentes dándose codazos unos con otros. ¿Vale? Si veis en el Forex Day, que es el evento que realizamos nosotros, que es el mayor evento de divisas que se realiza, de conferencias de divisas que se realiza en el mundo, en castellano, pues cada vez hay más participación. A esta edición vino gente no solo de todas las comunidades de España, a Madrid, sino vino gente de toda Latinoamérica y vino gente también de Portugal, Francia e Inglaterra, por comentar así, los países más cercanos. Bien. Bueno, antes he comentado, cuando hemos dimensionado que un mes de Wall Street equivalía a un día, en el mercado de divisas Forex, es igual a 3,20 trillones de dólares. ¿Vale? Esa cantidad habría que ajustarla al día de hoy. Estos son gráficos de crecimiento interanual, quedan un poquito desactualizados, habría que buscarlo hasta el 2014. Sí que es cierto que la aceleración ha disminuido, debido a que, ¿quién manda el mercado de divisas Forex? Bueno, pues Commonwealth. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y Canadá, por supuesto, y cada vez más Asia. ¿Vale? Ese es el mayor volumen. Japón muchísimo. Hay veces que incluso, ha bajado mucho el volumen de retail en Japón, pero durante varios años, ha sido mayor casi en Japón, solo en Japón, que en el resto del mundo. Ha sido impresionante. ¿Vale? Todo esto ha bajado mucho. Yo sabía que tenía que bajar, porque no tenía ningún sentido, que solo en Japón hubiera más volumen. Estoy hablando de retail. ¿Vale? No institucional. Institucional siempre va a haber en la City. ¿Vale? La City, en Londres, sabéis que es la primera plaza del mundo, en cuanto a volumen institucional. Pero en Japón, en retail, pues serán, de hecho, muchas veces, los listados de volumen y de clientes de Forex, cuando se hacían públicos en canales, pues, el estilo Forex Magnets, etcétera, etcétera, pues sacaban dos estadísticas, una para el resto del mundo y otra solo para Japón. O sea, perdón, Japón y luego el resto del mundo. ¿Vale? Entonces, todo ha disminuido mucho, pero así estuvo. Bien, Paco comenta cuándo se van a subir nuevos vídeos del Forex Day. A ver, Francisco, el problema es que si no se han subido antes es porque tuvimos un problema del cual yo estoy súper, 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 hiper, hiper, hiper cabreado. Y es que la grabación original de la sala panorámica, que además era, pues, un poco la principal porque estaban los ponentes internacionales y todo eso, pues, se dañó. Entonces, es a través de la grabación que se hizo del streaming que la estamos recuperando. Pero se está haciendo pues con un software que lo que hace es con cierta inteligencia artificial con algoritmos ahí intentando recuperar escenas porque cuando lo vi era para echar a llorar. ¿Vale? Ya no solamente porque sea de menor calidad sino porque también se perdió en el streaming. Y ahí estamos. ¿Vale? Ahí estamos recuperándolo. Me dicen que se va a recuperar todo aunque con menos calidad. Bueno. Me lo voy creyendo. ¿Vale? Pero bueno, yo estoy casi seguro que a lo largo del mes de noviembre va a salir va a salir todo. ¿Vale? Marcos dice aquí soy un bicho raro con esto del FX. No creo, Marcos. Hombre, igual justo en los cabos sí. ¿Vale? Pero eh... hay... Sois muchos en México con el tema de Forex. ¿Vale? Lo que pasa es que le pasa lo mismo a los españoles cuando tal. Pues no, si es que yo no conozco a nadie. Pues porque yo qué sé. Si no hay un evento en el que te puedes relacionar y participar pues es muy probable que no encuentres a a nadie. y tú piensas que estás solo pero no. Al final hay bastante más gente de la que de la que parece. Muy bien, chicos. Sonia, ¿no es? Sonia dice lo mismo. No te preocupes, yo estoy aquí en Málaga y también soy un bicho raro. Hombre, a ver, el estigma de ¿y tú a qué te dedicas? No, yo yo soy trader pero en los mercados. Ah, o sea que no trabajas, ¿no? Oh, ¿y tu marido a qué se dedica? Pues nada, está en la bolsa y tal. Claro, si dice Forex ya descontado que no va a entender nada. Entonces, por lo menos di bolsa que alguno se enterará. Ah, o sea que no trabaja, ¿no? Vale, ese estigma pues lo tendremos durante bastante tiempo. Y eso que, bueno, desde la crisis financiera ha ayudado mucho a popularizar la profesión del trader. Muchas veces para peor, claro, porque el trader es el malo, el que pincha las burbujas, el que apuesta en contra de los países para que se arruinen, ¿vale? El trader siempre es el malo el de las películas, ¿no? Pero bueno, eso lo ha popularizado bastante. Muy bien, chicos, pues un saludo a todos y nos vemos mañana de nuevo a las 10 hora de Madrid. Un abrazo hasta ahora. Adiós.